Este año se va a cumplir 30 años de invasión 88. Nadie lo conoce. 1888, 1888, 1888, 1888. ¿Cómo dicen? No, 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 no. En el año 1991, un amigo más grande de esos que te salvan, llegó a mi casa con dos fanzines y un cassette que me cambiaron para siempre. Era una copia de Invasión 88. Inmediatamente, procedí a grabarlo y le saqué fotocopia a una tapa que él había armado con el arte original y el fanzine que el vinilo traía. Hasta ese momento, mis recuerdos y conocimientos del punk se remontaban a una publicidad de unas tapas de empanadas en las que aparecían un montón de punks de la época y a una película llamada El Profesor Punk que lo único que tenía de rebelde era el gordo porcel pintarrajeado para la última escena. ¿Cómo podía ser? ¿De dónde había salido entonces, en el año 1988, ese disco con esa tapa, esas bandas y esos estilos? ¡Viva la guerra! ¡Viva la guerra! ¡Viva! No, 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 no. No, 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 no. Fue un festejo en la 9 de julio por los 5 años de la por entonces joven democracia que presidía un ya muy debilitado políticamente Raúl Alfonsín. En medio de ese panorama, dos jóvenes amigos que ya venían editando simples y fanzines desde hace unos años sacan Invasión 88, un compilado de 10 bandas hardcore y punk. Así empezó todo, desde muy pendejos. Claro, era muy pendejo a los 18. No sabíamos cómo se hacían los discos. Las bandas tocaban en vivo, hacían demos, nosotros íbamos a verlos a los shows. Y bueno, era como que las bandas amigas eran las que podíamos hablar como para ver la idea de hacer discos. Y bueno, nada, nos pusimos a averiguar cómo era que se hacía medio el hacer oportunismo o aprender jugando. Tenía como 16 años que iba descubriendo de la música punk. Dije, me nació la inquietud de crear un fanzine. Agarré notas de bandas de afuera, las traduje con un amigo. Y ahí dije, bueno, me falta la escena local. Ahí conozco a Chuchu porque él era el baterista de Comando Suicida. Y Walter era manager de Comando, él era un fan de los violadores. Entonces iba, lo seguía a los violadores por todos lados. Y una vez le pedí una nota con los violadores que nunca me la dieron para un fanzine que tenía. Llamaba Unidad. Ahí terminó laburando con Comando. Y nada, me acuerdo de una fecha, por ejemplo, nos vino a un bajista y él tocó el bajo. Y tocaba el chino de la guitarra, ¿viste? El primer fanzine, me acuerdo que lo distribuíamos en las disquerías de la zona, todo por Buenos Aires. Y descubrí un negocio para mí, porque yo de golpe las dejaba en consignación. Y cuando iba a buscar la plata, me di cuenta que había creado un negocio. Había creado un negocio, una revista en la cual me daba plata para vivir y para seguir haciendo más cosas. Y dije, guau. Ahí empecé a descubrir que lo que podía crear era rentable. Entonces, un día Chuchu, que creo que vio esa visión en mí, me dice, ¿por qué no te convertís en mi manager, en nuestro manager? Ahí empecé a buscar fechas para que la banda toque. Me daba un demo y ahí dijimos, pucha, ¿qué hacemos con este demo? Y bueno, se lo llevé a las compañías de discos. Y nadie me prestaba atención. Y dijimos, con Chuchu, ¿qué hacemos, Chuchu? Entonces dijimos, ¿por qué no lo agarramos? Conseguimos plata y hacemos un single. Y ahí fue donde comenzamos con los singles. Y ahí comienza Radio Trípoli. Radio Trípoli es una compañía que surge haciendo simples. Masacre de Palestina, Sentimiento Incontrolable, Comando Suicida. Y ahí fue donde dijimos, hey, yo creo que con tantas bandas que quieren hacer, pues no hacemos un disco. Pongamos una compañía. Así empezamos a lanzar productos. Y ahí fue donde le pusimos Radio Trípoli. Y ahí nace la idea de Invasión 88. Yo escribía en Las Cerdos y Peces, de Enrique Sims. Y dentro de Las Cerdos y Peces había una sección que se llamaba Barrio Chino. Tanto en Barrio Chino como en Cerdos y Peces yo escribía sobre las bandas de rock. Y específicamente escribí sobre las bandas de rock que yo estaba viendo en ese momento, que eran casi todas las bandas punks. Los chicos que en su momento después fundaron el sello de Radio Trípoli, se acercaron a la redacción y me contaron del proyecto de que querían hacer un disco que fuera de todas las bandas punks. El nombre de mi sección de crítica de bandas se llamaba Radio Trípoli Informa. Y querían ponerle Radio Trípoli el sello. Así que les dije que sí. Y Radio Trípoli tenía que ver con que en ese momento estaba de moda el programa Radio Bangkok. Que era un programa que difundía más música pop. Así que si ellos eran Radio Bangkok, yo era Radio Trípoli. Que en ese momento fue el año en que habían decretado por primera vez que Gaddafi era un monstruo. Y habían bombardeado la ciudad. Así que Radio Trípoli se convirtió en el único órgano de comunicación que tuvo la gente dentro de Libia. El nombre Radio Trípoli era una sección de la revista Cerdos y Peces. Esa sección la escribía el monstruo punk. Nos dice de hacer una nota que no la podía hacer. Bueno, y que nos iban a pagar por la nota. Y hicimos una nota de Antrax, me acuerdo. Nunca la pudimos cobrar. Entonces nos quedamos con el nombre y lo registramos nosotros. Éramos muy inexpertos, éramos muy jovencitos. No teníamos un peso. Yo me río por las pasadas escuchar una entrevista que decía, no, queríamos lo que teníamos plata. No teníamos un centavo. Con Chucho y yo éramos de clase media baja. No teníamos guita para hacer el disco. Hasta que apareció Juan Pedro, que nos prestó guita en realidad. Juan Pedro también tocaba conmigo en un grupo, que se llamaba Cara Cortada, que era medio especial, viste. Él tocaba el saxo y cantaba. Llegó como posible cantante y saxofonista. Y el baterista era Sergio Fasana de Lichucho. Y estaba produciendo estos simples que a mí me parecían fantásticos. Le contaba las historias de que le habían vendido la heladera a la mamá para hacer el primer disco de Masacro, de Comando. Y para mí me parecía alucinante. Yo laburaba, estábamos en épocas de hiperinflación. Eran épocas muy turbulentas. Pero yo tenía un trabajo estable y ahorraba mis manguitos. Entonces le digo a Chucho, Chucho, cuando tengan otro proyecto, algo que esté bueno, los súmenme. La verdad que me gustaría ayudarlos. Aunque sea, si necesitan plata. Cuando crezamos Invasión 88, ahí sí, nosotros no teníamos la capacidad económica para afrontarlo. Porque era un proyecto más ambicioso. Entonces, gran amigo nuestro, Juan Pedro Zambón, le dijimos, Juan Pedro, te sumás a este proyecto y nos ayudás. Y Juan Pedro dijo, claro, sin la ayuda de Juan no hubiese sido posible. A mí me convocan para que básicamente ponga 3.000 dólares de aquella época, que era lo que nos iba a facilitar imprimir 3.000 discos, que fue la única tirada que hubo. Nosotros aprendimos jugando, encima, imagínate, era un momento distinto, nosotros teníamos una imagen distinta, éramos medio como bardo. Nosotros dijimos, vamos acá, vamos a hacer historias juntos. Y de eso se trató ese disco, era una cosa más personal, una carta de presentación. Y eso fue lo que creo que marcó la diferencia. La mejor época del punk en la Argentina fue en los primeros 5 años de la década del 80. Del 81, del 80, del 79 al 84, más o menos. Bueno, a partir del 85 comienza a masificarse, comenzó la explosión de fanzines. Si bien al principio había 3, 4, 5, entre ellos Rebelión Rock, después todo el mundo quiso tener su fanzine. Y al mismo tiempo entró parva de cientos de punks por primera vez a la escena. Estaban los grupos un poco más viejos, como Sentimiento Incontrolable, Calabre de Niños, que eran un poco más contestatarios a nivel letras, más anarquistas, más rebeldes en todo sentido, en actitud. Y después vino, después del 86, 87, los grupos un poco más musicales, se puede decir. Que fueron muchos de todos los que integraron el Invasión 88. Venían de vez en cuando Chuchu y El Socio. Y bueno, venían al puesto y creo que me habían dicho en un momento que habían venido si yo podía decirles, aconsejarles que grupos estaban buenos para que graben. La idea de hacer el disco surge porque nosotros veíamos mucho lo que pasaba en Brasil. Varios compilados, uno se llama Sub, sacaron uno del Comenzo de Film do Mundo. Después hicieron Ataque Sonoro, que era un compilado del sello Ataque Frontal. Bueno, nos basamos un poco en eso, que podíamos concentrar en un solo disco para que conozcan a todas las bandas. Yo era más el artístico, que se metía y decía, vamos a buscar esta banda, el que hablaba con el artista, el que juntaba a los Baraja. Él era el que tenía más esa paciencia, por decir, de alguna manera, que esa parte artística, porque él era músico también. Entonces a mí me dejaba la otra parte, la parte que era ir a pelearme con las disquerías para que nos paguen, para que nos pongan los discos, o buscar la distribución más grande, que fue lo que necesitábamos en ese momento, que era que después se editara en cassette, ¿no? Entonces eso me lo dejaban a mí y Chuchu buscaba las bandas. y Chuchu buscaba las bandas. Bueno, Flema fue la banda que, primero, me acercó un cassette, me acuerdo, era como un poco más heavy que lo que grabaron para el disco. Juancito Fandinho me invita un día y me dice, Fébal, mirá, compré la guitarra, tengo todo, estoy formando un grupo, le voy a poner Flema. ¿Qué te parece si te sumás a cantar conmigo? Y bueno, Juancito conoce a Ricky, Ricky obviamente era más grande que nosotros y aparte tocaba muy bien la guitarra. Walter me llama para, antes de hacer animación, editar un disco a Flema. Me pregunta por la banda, le digo que estábamos tocando, que estaba bien consolidada, que era estable, que los pibes que estábamos no nos íbamos a ir y que estábamos tocando con esa formación. Y me dice si queremos editar un disco. Digo, bueno, que sí, que estaba buenísimo. Y lo cito en un bar que estaba en Avellaneda, obviamente, Walter dijo dos birras y nada más. Y Ricky empezó, quiero ginebra, no quiero cerveza, truc, truc, la ginebra, otra ginebra, truc, truc. Y cada cosa le decía, pero vos no querés robar a nosotros. Y Walter que me miraba como diciendo, frenalo porque se pudre todo, viste. Y a Ricky no había forma de frenarlo. No quiero pedir a cada rato, tráeme la botella. Y Walter dijo, yo no pienso apagar la botella, no quiero nada. Y Ricky agarró la botella y se la revolvió. Y Walter la esquivó, se la pegó por acá. Y me dijo, bueno, Juan, hasta luego, nos vemos. Y se fue y nada, ahí quedó truncado el disco de Flema. La verdad que me sorprendieron mucho. Y al igual, bueno, que otras bandas, viste. A mí, por ejemplo, me gustaba mucho Conmoción Cerebral. De hecho, creo que mi tema del disco es América. Cuando arrancaba, chan, chan, nada. Y ahí era algo muy bien. Nada, me sentía como muy identificado. Como si lo armamos con Gaby, yo cantaba. Beto, acepto, Gaby y Martín Bacareza. Y bueno, una vez falta el batero, me pongo a tocar. Y Martín me dice, tocá, vos que tocás mejor que Beto. Y lo encuentro a Pablo, que me rompía las bolas. Che, ¿por qué no? Yo tengo que cantar ahí. Y bueno, canta Pablo. También estaba la idea de grabar un disco nosotros. Pero, bueno, había más ensayo y más musicalidad y más temas con Ataque. Entonces Ataque agarró la aposta con eso. Nosotros éramos unos atorrantes. Y tocábamos más de lo que ensayábamos. Y nunca tomamos muy en serio nada. Quizás en una de esas me gustó mucho que esté ex-heroica. Pero ya, madre de tuya. Un pie, con pie, quedando. Y en otra vez, tu propia fuerza. Heroica se formó en el año 86. Iba por la calle una tarde y me paró Nora con Nancy. Y me preguntaron si quería hacer una banda. Bueno, en esa época era todo un poco así. Y si sabía tocar algún instrumento, nos conocíamos de vista, de algún festi, de que éramos punkis. A principios del 88 me fui. Y ahí recibí la llamada de Walter, que me decía si queríamos grabar dos canciones. Y le conté que me había ido. Y me dijo, uy, no, bueno, volví y así podemos hacer el ex-heroica, que conocemos todos. Pero, bueno, volví, volvimos a tocar. Grabar un disco era lo máximo. Bueno, para cualquier banda, pero sobre todo en esa época, que era muy difícil. Y más en punk. Bueno, creo que igual en la invasión estamos por ex-heroica, pero en parte un poquito debemos estar por ser chicas. Y ahí vimos que estaba ataque 77. Que nosotros sentíamos que era la banda que se ve a explotar. Creo que entramos así como... Como colados casi. En los ataques nos codeamos mucho con una banda que se llamaba Soberanía Personal. Y habían grabado, o estaban grabando, su disco en un estudio que se llamaba Comay. Cuando vamos a grabar ahí, nos dice, al menos recuerdo así, que había una gente que nos quería conocer. Porque estaban grabando ahí mismo todas las bandas que iban a integrar un compilado muy importante. Que iba a ser el primer compilado a Panca Argentinino. El plan era grabar un demo. Sí, un poco fue una cosa así. La viví como todo un desafío de muy concentrado en hacer lo mío. Pero, bueno, salió bien. No era el registro de lo que eran tanto ataque como defensa. No era, no es el reflejo fiel, digamos, la grabación. Suena rara, a mí me sonaba, cuando lo escuché, lo escuchaba raro. Me sonaba raro, pero bueno, suponía que era así grabar. Porque las bandas eran en vivo, eran otra cosa, ¿no? Grabamos Nunca Más, No Te Quiero Más y Viva Antihistoria. ¿Y solo en la cancha la cantás vos? Sí, porque había sido como creado muy a lo último y Federico no lo tenía asimilado, creo, para cantarlo. Y como yo lo hice, ahí le tengo que... Es más, como no pensábamos que iba a estar sola en la cancha, dijimos, bueno, cuatro canciones, la canto esta yo, total, más adelante, la cantará Federico. Y bueno, y al final quedó ese. Como las dos voces eran parecidas en ese momento, al menos eran muy parecidas las voces. Fue nuestro debut en el estudio, no entendíamos nada. Así suena, Juanchi nos acomodó un poco y entramos, de casualidad, en el compilado. Ahí me dice Chuchu, yo todavía no conocía a Walter, me dice, che, Chuchu, estoy haciendo el compilado punk, y hay una banda, que son, bueno, son dos bandas, me dice, hay una que me gusta mucho, porque es bien punk y bien, tiene un mensaje social, crudo, que es Defensa y Justicia, me dice, me encanta. Y además tiene otra banda que se llama Ataca 77, que también es pan rock, pero un poquito más liviana quizá la letra, esas cosas, más de amor y otras cosas. En cambio la otra es más, viste, más fuerte, el mensaje, todo. Me dice, dame una mano, porque lo estoy grabando en un estudio de, creo que de la Andresina, en un estudio de folclore, me dice, donde el emperador, es un tipo que graba folclore, son locuciones, me dice, no, no, no estás acostumbrado a este tipo de música, me dice. Pero a Chuchu le tenía más confianza, o la veía más con Defensa. Yo siempre hago el chiste, Defensa y Ataque. Te hincharon por Defensa, todos, todos, todos. Y a mí yo también, a mí me gustaba mucho Defensa, pero la verdad que, sabíamos que, íntimamente, le poníamos toda la ficha de ataque a nosotros. Ellos quizá no entendían por qué, pero nosotros le metíamos todo. Hasta mi vieja, le hinchaba más por Defensa y Ataque. Estábamos fascinados. Sobre todo, Mariano, yo, estábamos muy fascinados con toda la, que era toda la escena inglesa, bien podrida, bien pesada. Y Ataque me cayó más simpática, porque tenía como, para decirlo, la otra era muy oscura, tenía más luz. Y aparte tocaba la fibra ramonera que me gustaba a mí, también. No todo palo, palo, sino también un poquito de contagio, no sé. Entonces, dale vos, dale vos. Y yo estaba con su impronta ultra ramonera, que a mí me mató, me encantó. Porque hasta ahí yo que escuchaba de punk, no había mucho ramonero acá. Había punk crudo. Y bueno, nosotros éramos muy amigos de los masacres. De hecho, el EPS se grabó en conjunto con nuestro primer demo. Es una grabación que hicimos en conjunto, compartimos instrumentos, viajes, todo. Porque fue allá en Ramos Mejía y lo grabamos. Y bueno, o sea, había contacto con Chuchu. Chuchu en ese momento era amigo de, había sido en Comando y bueno, venía de ahí. Hoy por hoy, capaz que a la distancia decís Chuchu Facinelli o la Invasión 88, pero en esa época era el pibe del costado. Digamos, que tuvo una idea genial y la motorizó, la llevó adelante. Y bueno, y así hablamos de Chuchu. Yo creo que es Chuchu directamente que nos contacta. Ahora no me puedo acordar si fue un recital, si sonó el teléfono de mi casa, de la tuya. Y nos avisaron. No sé si tenía teléfono en casa, porque de la época no, no sé, 87 de cada 5 casas alguna tenía teléfono. Pero nos dijeron de grabar dos temas, que iba a ser un disco compilado con varias bandas, que cada uno iba a grabar dos temas y que cada banda tenía que arreglárselas, o sea, ir a un estudio, grabar los temas y después entregárselos a él. No fue un proyecto colectivo Invasión, no fue algo de las bandas juntándose para decir armemos algo, acá hay algo, hay una movida, hagamos algo colectivo. Fue un arresto individual de Walter y de Chuchu, que bienvenidos sean, porque la verdad es que estuvo buenísimo. Salieron himnos como los temas de laxantes, minifaldas, escuelas, bueno, me acuerdo, no te dejan ser vos, de los Barajas, que era increíble. Los vi una vez en la televisión y nada, yo me sentía muy identificado con ellos. En el 88 los Barajas no existían, pero sí Chuchu Fasarelli, como su entorno, decidieron que haya dos bandas que no correspondían a la época de ese disco, que estuvieran, que eran Los Laxantes por un lado y Los Barajas por el otro. No, me había alejado bastante y ahí, bueno, vienen los chicos y me dicen, bueno, hay que juntarse para Invasión, para tocar, listo, ningún problema. Así que, bueno, hay que grabarnos, metemos la grabación de siempre y listo, así que... ¡Vamos por grabar! ¡Vamos por grabar! ¡Vamos por grabar! ¡Vamos por grabar! Lo que anduvo siempre dando vuelta fue una grabación en la cocina de Félix, con un buen grabador estéreo, pero bueno, con los equipos al palo, así que sonaba bastante para la mierda. Y para nosotros eran bandas ya como muy establecidas, eran como los Beatles, de alguna manera, a comparación de las bandas nuevas, porque eran bandas que ya venían tocando hacía más años. Y nada, fue cuestión de hablar con cada uno y proponerles estar y nada, quisieron estar sin ningún problema. Hicimos una reunión y no fueron todos. Me parece que fue, es heroica, conmoción, y yo, viste, y las demás bandas no se calentaron. Y no sé, me parece que arreglamos algo por... Cada banda arregló algo por su lado. Había muchos que ya habían grabado antes, y nos daban directamente lo grabado. Me acuerdo que lo grabamos en un departamento, que había sonido en el departamento, y bueno, en ese momento era todo muy primitivo. O sea, se hacía bastante complicado, porque si le grabas a la aleta, había que volver a hacer todo de vuelta a la toma. Y así sacamos un... Grabamos un demo, me acuerdo que nos entregaron el demo en un cassette de cerámico, en un TDK de cerámico. El que se calentó siempre fue el chino, fue a buscar la cinta abierta, se grababa en cinta abierta. Andaba con la motito por acá, por allá, y bueno, vamos a grabar, bueno, vamos a grabar. Grabamos todo en vivo, o sea, como antiguamente grababan las bandas, como los Beatles, con él, esto. Fue todo en vivo y en directo. Se mezclaba en momentos sin sobre grabaciones, digamos, porque teníamos un presupuesto bastante acotado. Nos consiguieron la sala, hay dos horas para grabar, en dos canales, dos horas. Y bueno, muchachos, calladito. Un tema, el otro, grabamos tres, cuatro, elegimos esos dos. Pero nada sofisticado ni nada, ¿viste? Así como un ensayo grabado. Que creo que se refleja. Creo que el que tiene dos tomas es Libertad Condicional. Después los demás hicieron en una toma. Dos horas, en dos horas hicimos otro tema. Vida monótona, América, Libertad Condicional y a toda máquina. Para nosotros era todo un acontecimiento. Entra a un estudio y grabar y era lo primero, así, con un audio más o menos, que estaba bueno para mostrar. Bueno, sí. Bueno, dentro de lo que grabamos, vemos en las salas de ensayo y con ese audio. Nosotros fuimos a grabar a un estudio que, no sé si en el librito del disco está nombrado, pero yo no me acuerdo. Donde era, ni lo que era, tengo algunas imágenes del momento de la grabación. Grabamos rapidísimo, me acuerdo, porque era caro. También todo autogestionado por nosotros. Una vez que tomá la plata andá a grabar. Así que, bueno, con la presión económica, me acuerdo que grabamos, sí, como enseguida. Dos tomas por ti, ¿verdad? Dale, Marcelo. No, 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 no. La impresión fueron dos. Este Gaze está grabado en vivo. Está grabado en vivo, batería bajo. Sí, batería bajo, está grabado en vivo. Y después se agrega la guitarra y voz. Nosotros entramos en la animación de pedo porque justo teníamos la plata juntada para grabar y justo moré mi viejo. en ese momento en ese transcurso me llama ciro de ataque que tenía que grabar eso no sé si es con ataque con defensa y justicia y me invitan a mí porque yo ya había grabado más o menos no era como ahora que todo computadora todas cinta abierta un kilómetro yo soy una mierda pero llevamos y hoy con dos amigos míos y bueno una grabación y después lo pide se van y había una viola y tirada y bueno no tenía plástico en la mano que te la agarra así se la llevó una guitarra un cook y con esa y yo se lo vendía a juan de los intocables y con eso grabamos y va el cielo que le conté después viste se caga a ese hijo de puta no sabíamos que había pasado no pedía último recurso argentina me acuerdo que le habíamos invitado no me acuerdo si había llegado o no pero supe después que si llegó o no tenía que ver con que estuvo ocupado haciendo esto que decía él y sergito era un bravo de esa época también comando suicidio era una banda muy importante si bien mucha gente después lo relacionó tanto con el skin y tal y tal y tal y tienen ese resquemor de reconocer esto aquello lo otro era una banda muy admirada si manejaron mal ciertas cosas no soy quien también para jugar no me gusta jugar tanto pero la verdad que hicieron historia y el disco inclusive el primer disco a knockout de ellos es un discaso es una aplanadora y nosotros nos inspiramos mucho el allá vienen los ratis nuestro es hijo de me cago en la yuta estaba todo eso también había que hacer una canción antipolicial todo el mundo tiene una canción antipolicial allá vienen los ratis nosotros teníamos mucha bronca no sólo veníamos de una dictadura sangrienta sino también de una decepción con la democracia con la democracia ahí además ibas a tocar y no se había terminado de levantar un aparato represor que se llevaba la gente que salía si había patrulleros que había razias era muy extraño no era un lugar y que no hubiera razia era una democracia joven tenía cinco años seis años este era un momento de ubicación viste donde era había una mezcla viste era era muy qué sé yo no como ahora digamos que viste salir con una cresta con los pelos parados o campeona de cuera y ya es como que está súper establecido en ese momento era absolutamente este contra cultural viste era una cuestión de rebeldía cada salida podía llegar hora dos horas más tarde porque terminabas parado por la policía contra la pared y contestando preguntas boludas una vuelta en canadá si somos pan se escuchamos tal música así y agarra me dice nosotros somos del blues entendés no del blues estamos de azul buen chiste vos llevás a un festival punk y realmente te encontrabas con gente punk y del ambiente o sea ya cuatro cuadras antes flacos tirados en las calles con borcegos cresta pinche alfiles de gancho entonces era caer la yuta o correr o resistir y resistir terminabas en cana viste te ponían y abriguación de antecedentes o abriedad y vos estabas más fresco que una lechuga viste uno era rebelde y lo mandaba a cagar viste pero culo roto llevaban a la celda está todo bien a veces a veces te pegaban un roscazo viste pero yo me tenía escapar de mi casa porque mucho de mi viejo no lo escopaba también una vez me escapé para ir a un festival y termine con toda la cara cortada salón verde para sentimientos incontrolables me acuerdo como llevaron el papá de lingux del cantante de sentimientos incontrolables a mi casa y yo vaya 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 que a mi papá yo le dije que iba a un lugar ahí que se yo y después mi papá me iba a buscar cinco de la mañana y me vio así con unas vendas y bueno esas cosas que tenía esa inconsciencia que decía porque habían alquilado un salón que no sé aparentemente no me acuerdo no quiero mandar fruta pero si era de la hinchada de boca como era la movida cayeron y a los botellazos piña todo mal y bueno y los recitales en esa época en los 80 eran básicamente un descontrol total la mayoría de la gente no quería pagar la entrada por lo que siempre se armaba bardo en la puerta avalanchas caía la policía a veces la policía reaba con toda la gente inclusive con los músicos hubo muchos festivales muchos recitales muy recordadas quizás épocas en las que directamente todo el público y los músicos también íbamos todos caminando uno trae el otro a la comisaría directamente pero básicamente el pan en esos años era un descontrol total algo que nadie se imagina en los 90 o los que vinieron después era realmente una adrenalina pura y la carne era muy brava era muy muy brava era la canapos dictadura y bueno era un poco eso la gente también te atacaba los chetos en tu casa digamos que ser pan en esos tiempos y vestirse como pan era muy bravo no era para cualquiera en uno de los recitales no recuerdo creo que tocaba conmoción cerebral y estábamos con álex en ema que era álex era un icono en ese momento y recuerdo que uno uno salió partió un vaso y empezó a bailar poco con un vaso partido apenas lo vio álex sacó su cadena que tenía de cinturón y lo ajustició en el momento nos quedamos todos sorprendidos por la velocidad y aparte imagínate que era todo todo oscuro todo en un lugar todo oscuro con música al palo y que pasen esas cosas bueno había había roces el poder a un poco no es como que se conoce ahora sino un poco mucho más más violento era jodido con la policía eso lo jodido el otro era pelea como puede haber las canchas viste pero el tema de la policía que te agarraba y te metía en cana porque no te gustaba el atuendo tuyo te metía yo he caído en cana viernes me salía el sábado a la mañana y el sábado a la noche caí otra vez en otra comisaría y el lunes tenía que ir a laburar pero a todos les pasaba lo mismo hoy es dinerlandia hacer un show salí de tu casa no pasa nada no te jode nadie y era esa adrenalina capaz de lo que diferenciaba a las bandas de hoy en día con las bandas de aquella de aquella época volvamos al disco las 10 bandas estaban elegidas pero en toda historia que se digne de ser contada siempre hay una que quedó ahí un quinto beatle que se quedó en la puerta y no entró parálisis infantil podría haber entrado tranquilamente estaba buenísimo muy buena parálisis infantil nosotros ya teníamos relación con chuchu fasanelli y nos convoca y dice que está la posibilidad del disco lo cual para nosotros era como una alegría y al no sé par de llamadas el fraco deja de llamarme entonces a la semana lo llamo y me dice mira quiero que este ataque necesito que este ataque pero ataque no está sino esta defensa y justicia era como el décimo lugar supuestamente que nos decía chuchu lo lamento así que fue como un dolor la única alegría era que estaba rigidez pero la verdad que independientemente de ese dolor personal si querés nosotros celebrábamos que saliera la invasión de alguna manera era cierta aparición en el mundo del rock marcado bonito paraísis infantil buenísimo la idea de la tapa fue algo muy especial porque nosotros buscábamos quien la haga la tapa y bueno conocimos a Mosquil gracias a los dibujos de la revista esta que nunca nos pagaron entonces ahí comenzó la relación con todos estos amigos y dijimos a él hacernos un arte él escuchó la música y lo hizo chuchu y walter le cuentan al monstruo que le gustaban mis dibujos que habían pensado que yo por ahí si era alguna tapa de algo de lo simple que ellos estaban sacando y con el tiempo me encuentran pero me dicen que ya se pasaban al roleplay y en eso chuchu cuenta que le gustaba Archie yo venía dibujando para las cerdos unos personajes de historieta que nací medio de unos rockabilly pibito con hopo y entre los bocetos que tiré que no me acuerdo cuáles eran los otros pero estoy seguro que tiré tres por lo menos uno era un rockabilly, un Archie tomándose su traguito, leyendo un libro pero cuando pasa frente al espejo ve su futuro que es un zombie punk fue juntar el Archie que le gustaba a Chuchu los zombies que me gustan a mí y armar esa metáfora el futuro del rockabilly es el punk, es lo anarco pero que vuelve como zombie el logo de Invasión 38 para ese momento estaba buenísimo parecían como letras como si fuera una motosierra que se yo, con dentadas, viste, letras dentadas que nada, nos gustó mucho los dos número ocho también, no me salieron los dos números iguales por más que los calqué tiene uno que está un poco más corrido con un ave para el otro pero hay cosas de laburar todo a mano totalmente a mano y después eso, sale el tema de que la tapa va a ser en colores el de las tapas no es una tapa gratis que era imprenta alfa tipo, nunca habíamos hecho una tapa así o sea, la de comando, por ejemplo, blanco y negro porque era fotocopia de blanco y negro pegaba yo, recortaba y pegaba y le ponía liquid paper claro, letras Z, también con letras Z hicimos el de masacre y se pensó que estábamos locos porque el tipo estaba acostumbrado a que las compañías le paguen pero no, que dos pendejos vengan a pedirle que les haga las tapas gratis que lo vendían al disco y después que lo vendemos le llevamos la plata y nada, el tipo después nos llama y nos dice, mirá, lo estuve pensando la verdad que las compañías grandes encima de que le doy un montón de gozo me pagan a miles y miles de días vamos a probar, yo te doy las tapas yo les confío que ustedes la van a pagar se abandonaron dijeron, vamos a hacer la tal el librito adentro también tipeado a máquina, recortes, fotos recortadas la idea del fanzine, si fue una idea mía yo quería que tenga como un valor adicional de alguna manera al disco fluía todo, fluía salía así, iba todo bien previo ya al lanzamiento también se le ocurre lo del póster el afiche callejero armé con fotocopia de todos los originales que tenía con todo lo que tenía, incluso le metí bueno, eso también fue un bonus track que me pidieron el círculo para el interior para el centro del disco eso también, no sé a quién se le ocurrió ya y fue así salió y también hice un esqueleto con un visil en la cabeza y también mirado en tinta roja para que tenga un colorcito bueno, tenía todos esos originales un montón de cositas ya tenía digo, mirá, muchacho acá recorto y pego te lo armo para ese formato a dos tintas a rojo y negro para que vayan el papel más barato del mundo lo que nunca entendí es por qué hicieron el vinilo transparente no lo entendí sigo sin entenderlo si fue porque no había de otro color y lo del vinilo transparente no entendíamos mucho yo no entendía mucho la movida del vinilo transparente y no sé a ver no era que dudaba pero decía verdaderamente bueno, ¿cómo será un vinilo transparente? porque yo sinceramente yo había visto vinilo transparente pero los vinilos transparentes que yo vi eran algo más promocional inclusive más infantil estamos hablando de una data muy vieja de lo que estoy hablando de pendejitos íbamos a la rural muy seguido a la exposición rural y los de Bienísima le repartían unos discos transparentes flexibles no eran los de Bienísima no eran otra marca que ya no existe más la puedo decir llamas Cau-Can creo una cosa así andas a ver si por Can no estaban hechas de perros llegó a casa el disco flexible transparente llegó a casa casi hecho mierda y lo puse en el winco y salió una cancioncita que decía preparen el plato preparen el pan sonríe que estén buenas salchichas Cau-Can salió un chabón así con esa voz yo dije en pasión 88 disco transparente salchichas Cau-Can que se yo digo que están flasheando estos locos me lo imaginaba medio como infantil y fue medio infantil pero estuvo bien porque somos niños viste en el fondo y es eso de eso se trata de lo lúdico quizás éramos pendejos en ese momento jugando a hacer grandes algo serio que el pan que esto que el otro y siempre se trata de jugar preparen el plato preparen el pan sonríe que estén buenas salchichas Cau-Can esto venía termosellado esto no es ya venían termosellados venían los discos de afuera es un momento en el que no había discos full color si vos agarrás los discos de la época no se imprimía en color porque sería muy caro eso era un disco de producción cara era caro hacer este disco para hacer el disco transparente algunos pensaron que era porque era más barato no salía mucho más caro había que poner las matrices nuevas había que limpiar las máquinas para que para que no tengan impurezas y era lo que es una maravilla divino lo planteamos al fabricante y nos dijo bueno si limpiamos la máquina te cobro una guita más y lo hacemos y nada lo hicieron transparente algunos salieron transparente como medio marmolado en general la mayoría de los grupos y más a fines de los 80 como a todo grupo de rock lo único que les interesaba era grabar un disco y que los conozca a todo el mundo y no pasaba de otra cosa no había la onda tan choca con mis principios o no no estoy de acuerdo con esto porque mando suicida o los skis o todo eso creo que fuera de cadáveres de niños y capaz alguna que otra banda más o algunas otras personas más no existía mucho eso por ese entonces Patricia Pietra Fesa pilar del movimiento punk local no solo tocaba en cadáveres de niños sino que en su fanzine Resistencia les hizo un extenso reportaje a Chuchu y Walter donde expresaba su disconformidad con el disco y la movida punk de ese entonces que no haya querido ser parte de este documental no hace más que reafirmar sus principios no sé quienes decidieron no estar o sea los que nos contactaron entraron y los que nosotros le dijimos también después de eso si hay bandas que decidieron no estar decidieron no estar y sin decirnos nada nosotros puede ser el disco salió a la calle pero a la prensa del rock establecida no le importó demasiado queda claro que Invasión no era algo muy popular ni que llamara la atención apenas una crítica en la revista Pelo y algunas menciones en el suplemento sí del diario Clarín los comentarios relevantes aparecieron en fanzines del palo y en las revistas donde el monstruo punk hacía de las suyas Crisis Cerdos y Peces y Canta Rock con Invasión 88 no tuvimos suerte para nada con eso nadie le interesó para que distribuyan el disco nunca logramos que lo distribuyan hicieron notas pero no sé si fueron muchas o sea de hecho no me acuerdo ninguna nota importante de Invasión 88 para el periodismo criticaba un poquito más lo desprolijo y lo despalejo del disco aunque otro rescataba el hecho que fuese un disco histórico con el tiempo hoy todo el mundo dice oh si viste disco pero en ese momento no le dieron mucha pelota esa es la realidad había dos fanzines que eran los los que mandaban ahí en esa época que era el Rebelión Rock de Dalakrán y Resistencia de Patricia y bueno ya en esa época empezamos a todos los shows del palo y bueno y a meternos en lo que tenía que ver con la información cuando empezamos a ver lo que hacía Rebelión y Resistencia y teníamos ganas de hacer algo que en ese momento no tenía que ver con la música de sí con hacer música de nosotros sino con pertenecer de alguna manera éramos muy chicos y nos estaba como entusiasmando de la idea de lo que estaba pasando en ese momento con el punk y eso pero como no había más allá de lo que era la revista peli las cosas más mainstream este bueno no había tantas cosas entonces la verdad que hacer una revista como esta quiero decir a los músicos les interesaba había que hacer una presentación teníamos que cerrar ese capítulo que era vamos a presentar el disco en vivo entonces hablamos con quien lo hacemos y vamos a hacerlo nosotros solos directamente que nos hicimos siempre las cosas y fue así fue así fuimos a la radio compramos la publicidad con Chabán creamos el arte y salimos a empapelar la ciudad el concierto fue lo que fue fue histórico pero fue una locura para nosotros era algo muy ambicioso porque juntar a todas las bandas y ver realmente si se repetía al público muchas o iba a ir mucha gente no lo sabíamos y Omar nos preguntó varias veces eso no será que el público de una banda es el que siga a todas entonces teníamos esa duda fue la primera vez que se juntaron 900 punks en un lugar y yo lo que me encargué fue de lo que tenía que ver con organizar el escenario ese como stage manager caótico yo me sentía muy bien la verdad que podía parecer hoy parecería hasta peligroso quedamos por ejemplo en una prueba de sonido que no podía probar nadie ¿entendés? o sea solamente la banda que cerraba que si no me equivoco eran los Barajas si no me equivoco probó sonido nada más que esa banda y nada había que llegar ahí a las 5 o 6 de la tarde probaba uno solo y después ya directamente compartían un backline que no me acuerdo si alquilamos o lo prestó alguna de las bandas no, no, no era nada profesional como es ahora no había una stage manager no había nada de eso iban llegando iban llegando y como llegaban iban cambiando una cosa poníamos otra y salían siempre estaban muchos equipos entre ellos íbamos a tocar terceros y como los primeros y los segundos no tenían la formación completa en ese momento para empezar a tocar y nosotros sí creo que fuimos los primeros que abrieron el recital y nos tocaba entre mal momento y comando suicida iba a ser medio difícil habíamos tenido fue un momento medio raro con ellos y en ese momento llegamos segmento estaba el camarín había muchas bandas pero creo que había muchas bandas incompletas había humo había luces querían empezar ustedes y nos miramos y dijimos y dale vamos toda la gente que estaba contenida de repente se desató con la primera banda que entró yo recuerdo ver el pogo total yo toqué como colado ahí cuando sale la presentación yo ya no tocaba en conmoción y Pablo y el vecino habían armado o sea fue así Leiva que tocaba en ataque pasó a conmoción yo que tocaba en conmoción pasé a mal momento y Leonardo que tocaba en mal momento pasó a ataque entonces yo toco como al momento en la presentación y ese día sonamos como una puta madre y no estábamos en el disco entonces como que en ese momento todos éramos un poco soberbios el punk fue soberbio es soberbio que se yo teníamos que abrir y con Dani y Angelo decidimos irnos a la vuelta a un kiosco a tomar algo y a hacer tiempo como para que la producción diga bueno no viene el momento que toque rigidez cadavérica cuando empezó a tocar rigidez cadavérica fuimos a Cemento y logramos tocar segundo sin haber grabado en el disco Fazzanelli y Con me habían regalado algunas remeras de Invasión 88 con diferentes talles que sería para mí para alguien más me las puse todas esa noche estaba muy flaco yo en ese época me había tan flaco me puse cuatro o cinco remeras de Invasión y algunas más que conseguí por ahí parecía un tipo más grande entonces me las fui sacando de a poco durante el show mientras transpiraba y transpiraba y transpiraba vengo entrando a ese recital y no puedo entrar porque están llenos de heavys en la puerta queriendo entrar haciendo avalancha entonces se me escapa por lo bajo viste digo bueno porque iba a estar con una mira digo vamos 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 un toque hasta allá a la esquina y volvemos porque estos heavy de mierda no lo dejan entrar para qué dije eso se me abalanzaron todo eran como no sé cinco o seis chabones pegándome viste bueno cobré bastante me acorralaron contra la pared viste cobré cobré de lo lindo ese día no caí al piso aunque me quedé así viste y ahí venía y me pegaba pero pero digamos que cuando logré entrar me rescataron así Walter Cole me rescató no podía más me tiraron así en un asiento como este y quedé acostado y después como pude en el momento que iba a tocar me pusieron los anteojos negros también me pusieron la guitarra y me largaron a tocar y después me agarré mi guitarra me tomé un taxi me fui a mi casa y dormí tres días y hace rato te hablas así y un tipo más demasiado y si te da que tu cuerpo tiene hasta el sol bueno en los dos temas del disco hay alguno más creo que no sé si tocamos cuatro temas yo me acuerdo de esto de la gente agrupada ahí al escenario ni me acuerdo de ver otros grupos no me acuerdo mucho de eso en algún ensayo hubo si ensayamos temas de los laxantes y yo no sé por qué supongo que tal vez porque no sé que tocábamos tocáramos Horacio Félix y yo a tocar temas de los laxantes era como tal vez todos tus muertos haciendo entonces se decidieron por Chucho termino tocando de yo toqué la batería con laxantes y antes del show de cemento tenía un show con todos tus muertos que eran integrantes de laxantes también y nada cuando terminó el show llegamos a cemento subimos tocamos y ya había pasado medio recital entonces prácticamente no lo pude ver cuando tocamos nosotros sí vi un quilombo grosso que se agarraba una piña pero al rato estaban todos podiando de vuelta no era algo tan violento como se agarraba una piña y terminaba suspendiéndose todo por ejemplo no no era piña petardo volaban cosas como siempre petardo piña quilombo tocamos y la gente le gustó y nos fuimos todos contentos y la verdad que yo no se tuvo que suspender tener 18 años en ese momento y salir a escena con semejante público bueno era todo un reto recuerdo más o menos que tocamos en el cuarto o quinto lugar que abrimos con cáncer después hicimos buscando un lugar la sangre de tu hermana creo y después nos tocó sueño americano y bueno ahí se convirtió ahí salió un pogo masivo que fue imparable tuvimos que parar de tocar porque ya es el pogo que había pasado a las manos les pedí por favor que nos tranquilicemos que era una fiesta y así podíamos seguir tocando y así fue bajamos de los decibeles tocamos una instrumental Fernando andes de skate volvimos a sueño americano y se volvió a producir lo mismo pensamos que no el festival se tuvo que parar y no pudo tocar más nadie tuvimos que desalojar cemento y así fue toda la noche los demás no pudieron tocar y esa noche había muchos de Kinghead estaba lleno estaba lleno y había gente quedó gente afuera así que imagínate ahí te das cuenta de lo que fue el disco para la gente porque nunca había se viendo tan lleno como ese día yo creo que en el orden tocamos como antepenúltimo más o menos los últimos que estaban por tocar eran creo que Los Laxantes era como que en esa época nos trataban de mantener un poquito aparte de Gamexane había como una especie de pacto de que no iba a haber peleas no iba a haber incidentes entre los Kings en los Punks pero hubo un par de incidentes yo me acuerdo en un momento de dejar de tocar se arma como un revuelo ahí abajo en el medio y como que nos bajamos también eran amigos nuestros los que se estaban peleando terminamos el set que eran los temas que estaban en invasión y creo que era uno o dos temas más ni me acuerdo de eso y no fuimos ni nos quedamos en cemento ni nada no fuimos no fuimos todos es una noche más para nosotros tocá es más yo salí a laburar salí de laburar y fui a tocar y como no tenía que laburar me parece que toqué y me fui a la mierda para aquel entonces estábamos teniendo un proyecto en común con quien había sido digamos el mentor de los Baraja Marcelo Montrillo que era la banda Vudú una banda de del clan punk nos pregunta si queríamos hacerlo como Vudú y tocar los temas de los Baraja y como Vudú no podíamos subir ni a palos arriba un escenario todo con los pelos batidos maquillados de jabón y que ellos nos iban a comer crudos y salimos nosotros viste a tocar como si fuéramos como dije antes los estruyes y yo algo parecido había un personaje que era característico de heavy muleta un muchacho que tenía problemas motrices lisiado era un personaje de Mad Max así que lo llevaban al hombro y tipo malo 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 y me tiraba muletazo viste el chabón muletazo de acá muletazo allá y al momento le agarro la muleta me la paso por la bola el orto así se la revolé ahora bien ves que querían comer crudos los chabones viste a mí me han dicho que me estaban esperando que me iban a dar mal por el costado del escenario salías directo a la calle estaba con una en ese momento una amiga una suiza me anudé la campera de cuero acá y me metí por el pasadillo ese me tomé el 60 me fui a emborrocharme a la casa de mi amiga suiza y anda la puta que te parió anda a buscar estamos rostando de ver a nuestra generación yo estoy inducida y sin generación éramos muy chicos para mí era emocionante ver a marcelo poca vida con lo baraja en el escenario fue la primera vez que yo vi cemento lleno de punta a punta o sea hasta la calle era una olla a presión a punto de volar por los aires y así fue hubo varios momentos de disturbios ahí intensos incluso sobre el escenario recuerdo recuerdo los skinheads en el escenario ajusticiando a alguien que porque no me acuerdo que había pasado porque se bardeaban se bardeaban los punks típica cosa como si fueran la cancha éramos chicos todos chicos si se hiciera hoy y ocurriera todo tal cual como ocurrió en ese momento hoy saldrían todos los noticieros sería un escándalo estaría todo el mundo hablando de eso en esa época cemento era como un lugar donde todo ocurría ahí nadie se enteraba los vecinos se quejaban y todo pero aparecía la policía pum 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 se iba todo el mundo corriendo y listo me acuerdo del olor del color del bullicio de cemento de ese día en particular del quilombo de bandas de organizarlo todo si mal no recuerdo fue un show importante porque era la presentación del disco con todas esas bandas pero sobre todo fue impactante para mí en lo personal ese show porque estaba lleno de gente cemento en la presentación de ese disco que no recuerdo que no recuerdo no recuerdo pero no recuerdo de ese disco que no recuerdo de un estilo Díaz antes me propone Chuchu trabajar con defensa y justicia Me dice Chuchu, ¿te animás a tocarlo? Sí, claro, buenísimo, te comparto Noche del show, todo se empieza a retrasar En un desfile maratónico Había un show de todos tus muertos en Avellaneda en un boliche No sé que ahora se hizo a las 2 de la mañana Tuvimos que irnos Me quedé con las ganas, creo que ahora estaba buenísimo Empecé a tocar esos dos temas ¿Divisionista me tocó? Lo bajamos porque habíamos decidido no tocar más Nosotros eso lo habíamos hecho por total diversión y convencimiento No pensábamos que podíamos llegar a tener una carrera a raíz de eso Hablo con Dani y digo, nosotros no tocamos No, no tocamos, me dice Así que ni me acuerdo si fui Perdón Fue uno de los recitales que quizás quedó como bastante en el corazón de mucha gente ¿No? Que dicen, yo fui a Semente, yo estuve en el show de invasión Entonces, medio como que eso fue importante para todos Quedó un poco en la historia por haber salido bien también Podría haber sido una masacre En Brasil pasaba eso O sea, hicieron los compilados y después se armaron unos quilombos bárbaros Tampoco lo tuvimos en cuenta Pensábamos que no iba a pasar nada y no pasó nada Nadie cobró un mango ese día Nadie cobró un peso Yo creo que Chabán nos tiró Nos tiró unas quilmes así de onda Pero era, se tocaba por amor a la camiseta Se tocaba por amor a la música No por un caché No por querer cobrar No quiero que nadie se sienta ofendido con eso Pero es, si se sienten ofendidos, ¿sabes qué? Me chupan un huevo El amor a la música Y hoy, 30 años después Yo creo que si se vuelve a hacer el show Todos los hijos de puta que estuvimos metidos ahí Tenemos que ir a hacer lo mismo Por amor a la música Así como se recuerda la gira de Ramones en Inglaterra Con los futuros Sex Pistols y The Clash como público La noche del 16 de diciembre de 1988 Podría tomarse como una patada en la nuca del pang local En general, cuando íbamos a Cemento o a todos los recitales Se manejaba de una manera que todos llegaban No había entrada, no había mucha organización Llegabas a la puerta y transabas la entrada Estabas ahí, éramos 5, 10, 20 Y cuando era Cemento salía Chabán Y le decíamos, bueno Chabán, hacemos tanto, dale, tenemos esto No, no, juntame 30 australes más, 50 Yo no me acuerdo, eran australes en esa época Y así es como linchábamos las pelotas durante 30 minutos, una hora Y después, a un momento, terminábamos transando con las monedas que teníamos Y nos dejaba entrar Llegando a Cemento, vemos una horda de heavy metals Comandada por el heavy muleta Chabán no los dejaba entrar porque adentro estaban los skinheads Yo en ese momento no sabía quiénes eran los skinheads Chabán le cerraba la puerta Entonces el heavy muleta, agarraba sus muletas Y pa, pa, le pegaba a la puerta Mientras los otros heavys agarraban el para avalanchas de la calle de Cemento Y con eso lo arrancaron del piso y le pegaban a la puerta Pero adentro el horror era mayor Estaban los skinheads a pleno pogo Porque estaba tocando en ese momento Comando Suicida Cuando nos acercamos, delante de mí había un chico con el pelo largo Un heavy lo agarra de la cabeza Lo mete en el podo Y lo sacan al tiempo de los dos brazos, así arrastrando por el piso en estado inconsciente Estábamos muy asustados por lo que vimos, por lo que estaba pasando Y supongo que nos fuimos Afuera estábamos más seguros con los heavys que adentro con los skins Recuerdo que entré tarde más que nada por ver el conflicto y para zafar del conflicto Golpes a los autos que pasaban Skinheads contra punks Trashers haciendo alianza Alianza con los skinheads Y diciendo Hoy hacemos un pacto No vamos a tomar represalias por peleas de semanas pasadas Hoy nuestros enemigos son los punks Yo entré y estaba tocando Flema Y Flema era, a nivel sonido, me gustaba muchísimo Me parecía del futuro Ese sonido crossover que incorporaba Los sonidos de las guitarras Lo más esperado era Ataque Y cuando Ataque arranca Era todo cemento O casi todo corriendo hacia adelante Pegado al escenario Pogo desde el primer momento Yo especialmente fui a ver a Los Barajas Y Los Laxantes Quería verlo a Marcelo en acción Me encantó Me encantó ver a Gamesano en la guitarra Y en otra banda que no sea Todos Tus Muertos Fue el puntapié para que el movimiento creciera Después de salir de ahí Lo único que quería era subirme y armar una banda Me acuerdo de un loco del oeste que le decían Tattoo Era unos peticitos que estaba totalmente enrochado Un loco que tenía un tatuaje Tenía varios tatuajes de todas las épocas Porque tenía la de la Anarquía, la Aguástica, el tatuaje X Tenía una mezcla muy loca de ideas ahí Me acuerdo que se subió al escenario Agarró el micrófono y dijo Muerte a Los Skinheads Los demás ya era una patada En ese momento yo no sé si tomé real dimensión De que iba a terminar siendo tan importante Lo más denso de todo era la presencia de Comando Suicide Y concretamente Los Skinheads Yo era seguidor de Todos Tus Muertos Y recuerdo muchos recitales que se fueron a la mierda Se desbandaron porque cayeron Los Skinheads Con quienes había una pica personal Especialmente con Gamexane Y justamente esa noche Gamexane toca con Los Laxantes Y el momento en que toca Me acuerdo de estar escuchando a Los Laxantes Con el grito de los Skinheads de Che Gamexane A quien le ganaste, cantando la canción de Comando Suicide Sí, pero no me acuerdo de nada Fui al cemento, tenía una mamúa pa' 500 No, no me acuerdo de nada Sé que fui, pero... Fui, pero no fui Esa es la realidad Y tenemos un proyecto muy lindo que era lanzar un... Un VHS de aquella época Vimos las cámaras Yo tenía una cámara acá al lado, me acuerdo Yo tocaba del lado izquierdo mirando a la gente Y me acuerdo que había una cámara Y había una cámara allá en el fondo Pero el video nunca apareció Creo que se grabó O se grabó con un aporte estudio O con alguna que otra cámara Alguien lo debe tener Estaba anunciado pero nunca se grabó Hay gente que dice que lo vio, supuestamente Yo vi algo que no estaba, digamos, mezclado ni arreglado, nada Y eran solamente los temas que habíamos tocado nosotros Sabía que estaba todo el material Que no sé si estaba grabado con dos o tres cámaras Mirá, eso es como una leyenda, es un mito Yo no me acuerdo de nada porque, como te digo, estaba todo golpeado No me acuerdo si filmaron o no filmaron Yo recuerdo que tenía 17 años y era como si la NASA estuviera trabajando ahí Porque había, no sé, computadoras, monitores, cámaras Todo monitoreado con un montón de tecnología Puesto en los camarines de cemento O sea, parecía que había sido, no sé, que estaba la NASA Es muy curioso porque después muchas veces especulamos con, no sé, en el 98 dijimos Se cumplen 10 años, seguro que va a aparecer ese material ahora 20, 30, no sé quién tiene eso Yo vi una filmación de Invasión del 88 Me lo mostró Marcelo, Montolivo Me dijo, pum, me mandó un avance así Y me dice, mirá este momento Cuando, eso me quedó grabado Cuando yo voy caminando por el escenario, me escope, me grita el tal Y me tiran una botella de litro y medio de agua llena Me pega en la cabeza y yo hago así Y sigo caminando, viste, y sigo cantando ¿Se grabó eso? ¿Se filmó, me parece? No sé si se filmó, ¿se filmó? Es que yo tengo como una idea de imagen de algo Y yo creo que tiene que haber algo Porque ellos eran muy... iban a por todas Se grabó en Super VHS Y al Super VHS Se llegó a mezclar, se llegó a masterizar A tres cámaras Lo hizo Santiago Sambonini Un amigo Que nunca tuvo plata para retirarlo del estudio Nunca juntamos la plata para retirarlo del estudio Yo no recuerdo, yo creo que le di la plata Pero la plata del estudio nunca llegó Cuando hace poco le pregunté a Santiago Santiago me dice, no, lo que pasa es que nunca Nunca tengo la plata para retirarlo del estudio Se sacó un pequeño clip Sé que sonaba muy bien La imagen, la imagen era lo que podía tener esa imagen Bueno, no teníamos ni luces profesionales ni nada Pero estaba grabado directo de console Los que filmaron nos vendieron la filmación Y la perdimos nosotros Nunca lo vi Lo vimos en el momento que lo entregaron Pero no lo pusimos en la máquina Entonces no lo pudimos ver La cinta nunca la encontramos y es una pena Así que si alguien ve esto y la encuentra Que la devuelva Porque es algo, ¿no? Que nos hubiese gustado poderlo tener en mano La verdad sobre lo que pasó con SBHS es toda una incógnita Santiago Sambonini, el encargado de la filmación Fue convocado para contar su versión Pero no logramos su testimonio Quizás, como un reflejo de un país que todo lo olvida Esas imágenes realmente estén perdidas Ni siquiera hay fotos a color de esa noche Nadie las guardó Solo nos quedan las fotocopias en blanco y negro del Pecador El único medio que cubrió con imágenes Esa noche histórica del punk argentino Después del recital, la escena pareció llegar a su techo Todo empezó a hacerse más difícil para el punk local Incluso para vender el disco Costó un montón venderlas Hubo años y años que hubo discos a rolete Y no hubo manera de venderlos Hasta que, bueno, se fueron saliendo, viste, y regalamos un montón Y después, bueno, Flema también se había separado Bueno, Pablito, como yo, se fue a vivir a Estados Unidos Y se apaga porque no, viste, no había gente que saque discos La movida de los festis, eso sí se apagó Bueno, estaba el Paracultural Todos esos lugares donde uno iba y se tocaba y iba a ver bandas Se fueron cerrando Eso sí se fue apagando Eran bandas que se armaban, se desarmaban, cambiaban de integrantes Para mí la tónica de los 80 fue el No Future No apostaba al futuro del punk Tuviste razón, yo no creo que haya tenido futuro el punk O sea, lo ves pasando 30 años No hubo una movida importante acá Mira, lo que pasó para mí con el punk es que Como muchos movimientos contraculturales Después fueron absorbidos por la cultura Y hoy vos estás en el Coto y podés escuchar Ramones Bueno Como banda de sonido del Coto Entonces, digamos Al dejar de ser contracultural deja de ser punk Sí, la sensación es que después hubo como un estancamiento Pero me parece que se fue transformando Se fue como absorbiendo Un poco el sistema empezó a absorber Después llegaron los Ramones Ya habían venido los Ramones en 87 Después se hicieron como muy populares los Ramones Nosotros mismos nos tocó que una canción nuestra se hiciera muy popular Ese sonido y esa actitud fue absorbida un poco Por el sistema, por decirlo de alguna manera En una vidriera podías ver, en la calle de Santa Fe Podías ver un pantalón todo roto, como pasa ahora Y una remera de Black Flag Porque se puso de moda Ser rockero, incluso punk Si bien la tirada de vinilo inicial prácticamente fue regalada A mediados de los años 90 existieron dos reediciones pero en formato CD Cuando sale el CD fue una revolución Porque había que reeditar todas las cosas viejas en CD Entonces todos querían tener de vuelta todo en CD Que era lo moderno y que sonaba para la mierda Pero bueno, había que tenerlo Y yo salí corriendo a comprarme el disco de Invasión Cuando lo pongo No te quiero más No te quiero más No te quiero, no te quiero, no te quiero más Viste, suena el primer tema y no éramos nosotros Y digo, bueno, debe haber quedado invertido Y debe ser como el lado B, debe estar a la mitad Pongo todo, leo la tapa, la vuelvo a leer todo Saco el disco, lo miro y no, no estábamos Cuando le pregunté a los chicos, me dicen No, fuimos a hablar con Fasanel y nos peleamos Lo mandamos a la mierda y nos sacó Así que siempre tuve esa versión Y bueno, hace poco me había enterado de otra Que no me acuerdo ahora como era Ya ni me importa mucho Yo qué sé, yo con ellos hablé Hablé con ellos en el disco, no en el disco En la presentación y estaba todo bien Relaxantes no están en esa reedición Porque directamente me dijeron que no querían estar Y dije, bueno, bárbaro, qué querés que haga Es eso, entonces No te dijeron por qué tampoco No, porque no querían estar Es eso, yo puedo intuir que quizás en una de esas No querían estar porque estaba comando suicida Pero realmente me tiene sin cuidado, viste Hoy, encontrar una edición original de Invasión 88 Puede costar miles de pesos Pero existe una explicación para eso? Me parece que Invasión es un documento Y un documento tiene todo lo que tiene un documento Las contradicciones, los porqué, los porqué Estos tenían que estar, porqué estos no La falta de curaduría, digamos, de alguna manera O la falta de una mirada muy ideológica Sobre este disco que a lo mejor tendría que haber estado Porque el punk es muy ideológico, entonces bueno A lo mejor tendría que haberse hecho un poco más sesgada, si querés Pero como documento de época me parece de los documentos más fuertes de época No fue de mis discos favoritos, pero bueno, hoy 30 años después celebro que haya salido Porque es de lo poco que quedó registrado en audio, en fotos, de todos los grupos que tocaban en esos momentos Está bueno que haya habido un registro porque 10 años, 20, 30 años después, todo se lo ve de otra manera No era lo mismo verlo hoy o hace 20 años que en su propia época Así que sí, sí, la verdad que festejo que haya habido un disco reflejando la movida que había en ese momento El quilombo, los grupos, cómo sonaban, etc. Resiste el paso del tiempo División Autista era una banda que vos decías ¿Qué es Stray Beach? En ese momento, año 88, yo no tenía ni idea ¿De qué están hablando estos pibes? Investigábamos, me acuerdo de ver bien, viste, la remera que tenía el sello Bayo Mismo los que estaban en ese compilado estaban algunos bastante informados De otros grupos De lo que pasaba afuera, tenían la información Una de las primeras entrevistas que leí de Ataque 77 fue en El Pecador Y llamaban varias bandas, llamaban a Steve Littlefinger, a Cox Parry, a los Forrest Kings Y no los habías escuchado, ya sabías que si la banda te gustaba Lo que hacían los grupos que ellos estaban mencionando Te iban a gustar, ya por el look Este disco, para mí, tuvo una importancia muy grande Porque a través de él, que yo conocí bandas que yo no conocía hasta entonces Yo creo que es un disco tan importante para América Latina como Grito Suburbano Fue aquí en São Paulo y en Brasil Un disco que marcó una época Para mí fue nuestro debut discográfico Tener un disco en la mano donde suenan nuestras canciones Yo puse la púa en ese disco y me voló la cabeza Porque no podía entender que ahí estaba nuestra música Fue muy emotivo, digamos, eso para nosotros Si bien iba a pasar de que alguien iba a hacer un compilado Un compilado tarde o temprano El hecho de... De que ellos tomaron la aposta e hicieron el primer compilado Banco Argentino y en vinilo Ya dejó un... sentó un presidente Desde Latinoamérica hacia el mundo Vale la redundancia internacional, mundial, ¿no? Argentina pasó y pasó de este modo Fue así Así que está buenísimo Para nosotros igual grabar un disco en esa época O para cualquiera, calculo yo, era algo increíble Porque no había medios para grabarlo Y todos queríamos grabar un disco, ¿sí? Una cosa era grabar un cassette Pero todos queríamos el disco de pasta Y era la expresión de... De los rebeldes, ¿no? De los que estábamos abajo De los que nadie escuchaba Si vemos las letras Y no se olviden que nosotros en ese momento Teníamos 16 años, 17, 18 Éramos muy chicos y bueno Ya... Ya cantábamos cosas que después Que hoy en día, si las cantás, siguen pasando Veníamos de un momento muy feo de represión Si bien había vestigios todavía Pero esto fue un grito de libertad para nosotros Tenía una creencia de que no había sido algo tan importante Pero escuchando ahora a mucha gente más chica Decir, no, a mí Invasión me cambió la vida cuando lo escuché Me acuerdo cuando me dieron el cassette Cuando me lo grabaron y cómo me voló la cabeza Y empezás a escuchar eso Ves en algunas páginas de Facebook que hay Y que comentan y dicen Si, mi hermano me hizo escuchar Y eso, yo empecé con el punk O sea, como que influyó mucho en la gente que escuchaba Más que en el movimiento Claro, en gente que tiene 10 años menos que nosotros Ahí era todo... No había Facebook, no había internet Era todo, te veo el próximo Entonces, los recitales Punks sobre todo Era como una comunión de gente que Estaba en la misma y que necesitaba estar juntas Entonces existía eso de que De ir todos a ver una banda Y el próximo, entonces todos nos juntábamos ahí Ahí iba creciendo el tema de... Se afianzaba así la amistad que había entre todas las bandas Sí, creo que fue positivo Viste, con el tiempo siempre todo... Viste que el que mejor toca es el que no está más El que se muere es el mejor Y bueno, siempre pasa eso Pero sí, llegó a mucha gente Fue importante Ves el equipamiento Ves que no teníamos... Teníamos equipos chotos Instrumentos chotos Todo era atorrante Pero había como una esencia Una cosa viola había Estaban esas limitaciones De equipamiento Pero que se suplían con... Con la bronca que tenía uno Y las ganas de hacer quilombo Y de echar las pelotas Música 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 Me parece una excelente iniciativa De gente joven Apostando por un género Que en ese momento Prácticamente no había ningún seso que apostara 1988 Saliendo del 83 de una dictadura militar Con Alfonsín Primer presidente democrático Después de veintipico de años Cinco años después Esto... La puta madre Esto es historia Esto era de avanzada para la época Casi el inicio de todos nosotros ¿Viste? O sea, mientras estemos vivos Siempre tenemos que... Besar el culo a Chuchu y a Walter Cole ¿Viste? Porque si no... Para una banda Era imposible hacerlo... Financiarlo solo ¿Viste? Y ahí éramos todos pibes Pibes aparte Y todos laburantes Y no podés juntar la guitarra Para sacar un disco ¿Viste? Instrumentos fine Equipos que sonaban como el orto La sala hacer una mierda Todo sonaba horrible Nada se editaba De hecho en vinilo Ya casi... No se editaba mucho Editaba la industria O sea que... Que hicieran esto Era un lujo Nos había llegado una carta De una banda rusia Que era fanática De edición autista Y bueno Invasión 88 Hizo eso Lo más importante De Invasión Es que de alguna manera Marcó un hito Marcó un testimonio De una época Que... Hoy yo soy profesor En la universidad Por ejemplo Y es de las cosas que... Más importante Que me parece Legarle a los estudiantes A las generaciones nuevas Que es este espíritu de... Subamos Y hagamos lo mejor que podemos No importa si somos virtuosos Había algo en eso De que la virtud Mientras pusieras sangre Estaba bien Dale para adelante Y eso tiene algo Como fresco Como de juventud eterna Que me parece de las cosas Que más rescato Y que conservé para siempre Y eso me lo dio ese momento Digamos, ¿no? Mirá, yo un poco me siento Como el pibe con suerte Que de repente Un día te dicen Che, ¿querés ser cantante? Bueno, está bien Después te dicen Che, este... Se va a grabar un disco Se va a hacer un registral Sale Invasión 88 Uy, qué bárbaro No hice nada Y sale un disco Este... Después mandó toda la mierda Y un día me dicen Mirá, este... Ahora con... En internet hay una página De los laxantes ¿Le hicimos a alguno de nosotros? No Digo, mierda, mirá Y al poco tiempo Nos llama un tipo Y nos dice Che, mirá, yo vivo en Los Ángeles Y quiero sacar un disco de ustedes Y esa parte me acuerdo Que dije... ¿Y por qué? Y estuve muchos meses ahí Dándole a la cabeza ¿Y por qué pasa esto? Y dije, bueno... Está bien Tengo suerte No sé, me pasan estas cosas Este... En un recital en cemento de invasión Yo nunca había tocado para tanta gente En los recitales de Los Laxantes No sé si fueron 50 personas Dice recitales en donde.... fueron tres y eran la gente que organizaba así que nadie había pagado entrada si no era porque dos locos con la ayuda de un par más ponianguita no hubiera pasado nada hubieran quedado un cassette de demos de tal tuvo una banda hace 35 años 30 años en el 89 empecé a parar en unas reuniones de punks en el parque centenario y para todos era no sé invasión 88 era como el título de séptimo grado una cosa así fue muy fuerte en mi adolescencia tengo todo el sonido grabado tengo todas las letras grabadas los recuerdos de mi interpretación de las letras de esa época porque el pan que es destrucción decían y yo me la creí después pude salvar algunas cosas acá hay mucho carácter porque era lo que había una foto cruda entonces este eso también tiene valor que escuchas este disco son todas cosas diferentes suena con carácter porque era lo que tenía y el pan es carácter no es otra cosa es este inmediato directo explosivo todo se basó en amor al género no hay otra cosa acá quien iba a pensar que te iba a hacer un compilado punk argentino va a terminar siendo un disco súper importante en el rock argentino entonces este para mí básicamente es eso porque no hay nadie que se cargó el hombro porque no sé faltan chuchus después con el tiempo me di cuenta de lo que ese disco había generado un montón de gente sobre todo lo que a mí respecta con él no te dejan ser vos hay un antes y un después de la invasión 88 si yo hubiese estado o no hubiese estado y bueno si no hubiese sido por el disco creo que yo hubiese tenido que llegar a laburar está bien está bien porque lo que viene después es otra cosa no se puede sostener en el tiempo eso ocurrió en un momento está bien que haya ocurrido en ese momento que haya empezado y terminado lo que viene es trascenderlo evolucionar ir hacia otra cosa y por supuesto con todo ese aprendizaje y toda esa historia toda esa experiencia que te marca que te marca para siempre y que te forma como músico y como persona de todo lo que vivimos en esos años y haber sobrevivido eso es muy importante Invasión consiguió plasmar esa energía única de un momento que además es fundacional para toda una generación que vino después de músicos que se inspiraron en Invasión en 88 por su espíritu independiente el camino del independiente exitoso creo que reflejó sus posibilidades en una Invasión 88 todo aquel que tuvo contacto con este disco y supo cómo se hizo o tiene una mínima idea de quiénes son las bandas y demás en algún momento de su vida piensa en esta energía yo no recuerdo ni que se hayan firmado contratos no había ninguna distribución oficial ni mainstream ni nada por el estilo no tuvo difusión las bandas algunas tenían manager otras ni tenían manager se manejaban ellas mismas muchas fueron pasajeras tocaron un par de años tres o cuatro años otros sí son músicos que terminaron consagrándose más de uno lo primero que decir es que yo me salvé con este disco nunca nos metimos con lo que iban a grabar los artistas o con qué canciones querían poner ni con el arte yo creo que juntamos toda esa expresión de arte y nosotros lo que hicimos es juntarlos fue un momento de expresión éramos muy jovencitos y nos sentíamos excluidos de un sistema de radio, de televisión, de distribución nos juntamos todos dijimos vamos para adelante y nos pusimos en escena que era donde no nos conocían o sea hoy ves que los conciertos de rock están repletos en nuestra época no en nuestra época éramos 200 en los conciertos iban 500 mil personas y era una locura no existía entonces el rock no era masivo el rock era marginal y nosotros éramos parte de ese movimiento marginal entonces cuando hicimos el disco y nos pusimos en las disquerías y estábamos en todas partes era como que decíamos acá estamos y yo creo que eso es lo que se recuerda un poquitito o lo que la gente también valora que fue como que no sé no quiero faltar el respeto pero el Nevermind the Bullocks de los X-Pistols es como que es el disco que lo tenés que tener ese es el que abrió el camino yo creo que el camino de la música alternativa independiente en Argentina lo abrimos con ese disco nadie nos dio bola nunca o sea nosotros fuimos a todos lados y en todos lados se cagaban de risa no entendían lo que estábamos haciendo en realidad lo único que me pasa con Invasión es que la oportunidad que tuvieron todas esas bandas es lo que yo siempre quise que tengan todas las bandas que van saliendo por lo menos que alguien les diga ché loco te meto en un disco y eso fue un poquitito ¿no? lo lindo de todo esto que lo hacíamos por pasión lo hacíamos por pasión y porque veíamos que estaba resultado y eso nos motivaba a seguir y a seguir me siento orgulloso me siento orgulloso de lo que hicimos en su momento y de que haya dejado un legado especialmente que haya sido como un disco de referencia para los jóvenes pasaron un poco más de 30 años de la salida de Invasión 88 en el medio pasó de todo en el punk y en el país algunos de estos músicos mantuvieron la esencia otros la pifearon feo en el camino la mayoría de estos personajes que acabamos de ver siguen relacionados con la música ya sea en la escena independiente o llenando estadios Walter Colm es representante de algunos de los principales artistas de Latinoamérica aunque bastante alejados del pan rock igual en sus ratos libres sigue escuchando los discos y las bandas que más le gustan Chuchu Fasanelli rearmó Jóvenes Transmutados una de sus primeras bandas y editó un disco clásico de la movida post-punk local de los primeros años 80's pero como dicen los mejores cuentos una vez que todos ellos se juntaron en forma de vinilo transparente fanzine cassette recital y un malogrado video home a mi amigo el que me trajo los fanzines y el cassette que me salvó la vida para siempre lo sigo viendo por el barrio lo que vino después lo que vino después es para otra historia pero gracias a Invasión 88 esta gente con aciertos y errores fueron y serán mis héroes por más de una vez así con cero malo y más de una vez en el 2008 cuantos machos bueno, bueno, bueno chiquito es mi cumpleaños desde esa y bueno fue la primera con a la excepción esa mamá que no lo conocía ¡Vamos! 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 no te dejan ser vos en la escuela primaria no te dejan ser vos cuando empiezas a crecer te ponen un dios te banan a la iglesia no te dejan ser vos no quieres tu evolución ¡Vamos! 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 no te dejan ser vos en la escuela primaria no te dejan ser vos cuando empiezas a crecer te ponen un dios te banan a la iglesia no te dejan ser vos no quiero un nuevo lugar no te dejan ser vos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.